La construcción parece un oficio vedado a las mujeres por su alta exigencia física. Trabajar en la rehabilitación de un edificio de 12 pisos va a ser otro de mis retos, con la dificultad añadida de que tengo pánico a las alturas. ¡Opa! Hola, ¿qué tal? ¿Está por aquí el jefe de obra? Sí, está el encargado. ¿Y que te hablo con él? Sí. Eso lo tiene. ¡Opa! Muy buenas. ¿Qué tal? Yo soy Ana. Hola, Ana. Mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Iñaki. Iñaki, sí. Encantada. Nada, soy aquí en Implicada y vengo para ofrecerme, para trabajar con nosotros un día. ¿Te vas a animar a subir el andamio? Vamos por abajo y luego vamos subiendo porque tengo más entero. ¿Tienes vértigo? Eso, como en el movimiento, al mío se quita andando. Sí, además en la obra en concreto es necesario subir hasta arriba del todo. De hecho, los trabajos de aquí empecen de arriba hacia abajo. Mucho cuidado porque es un trabajo peligroso. Sí. Bueno, pero aquí no voy a correr riesgos. Tengo toda la seguridad. No, no. Eso está seguro. Totalmente seguro. Muy bien. Pues bueno, lo primero es darte la equipación, la ropa y ver dónde nos cambiemos. Me preparo entonces. Muy bien. Eso es. Ya estoy, Iñaki, preparada. Equipo completo. Sí. Además, te sientas mejor que las operas que tengo, ¿eh? Sí. Bueno, ya empezamos más. Bueno, te mientes con Borca. ¿Qué tal? Muy bien. Este es el encargado que está llevando la obra a esta hora. Muy bien. Y bueno, el tema consiste en que hay que trabajar duro, rápido. Rápido. Tenemos que asegurar que el trabajo de los siguientes, que vienen detrás de nosotros, la siguiente parte de la obra, está en tiempo y en forma. Ánimo, que ya falta menos. ¿Qué piso es? Estamos en un 10. Tienen que subir dos más, hasta un 12. ¡Guau, guau, guau, guau! Si no hay techo, arriba. Borca. Bueno, en algún momento tenía que acabar el andamio. Si no terminas, seguimos subiendo. Ya, pero es que no hay techo aquí. Pues esto es así ya, porque la última planta es donde ya trabajamos. ¡Oh, joder, tío! Bueno, vamos a empezar a picar por aquí. No me lo he de suelto de aquí. ¿A picar? Yo no he suelto las manos de esta barra, pero ni loca, o sea. No, no me voy a soltar, Borca, o sea. Te presento a Richard. Hola. ¿Qué tal? No pasa nada. Encantada, David. Estoy trabajando con él, haciendo esto. No sé si estoy muy contenta de conocerte aquí arriba, ¿eh? Tú ahora, cuando empieces a picar, te centras en la pared y ya sabes. No sé si voy a ser capaz de soltarme de aquí, de esta barra. Estoy. Vale. ¿Pero entonces me tengo que soltar de la barra? Sí. Os odio, en este momento os odio, a los dos os odio, pero os odio, ¿eh? Lo siento, ya me podéis perdonar, pero no me pagan tanto como para estar aquí en un doceavo piso, ¿eh? Con el vértigo que tengo, ¿eh? Pues tengo que picar. Así si quieres, le das justo en el borde, a ver para que vaya saliendo. Vale. ¿Ves? No sé cómo, le doy fatal porque los parto... ¿Cómo le das en el borde? A ver. Ahora, mira, cuatro de golpe, ¿has visto? Sí, sí. ¿Qué llevas? ¿Muchos años? Aquí en la construcción. Estuve un tiempo, luego paré y luego he vuelto. ¿Y por qué has vuelto? Pues porque hay que trabajar. Por necesidad. No, y hay cosas que te gustan. Sí, hay cosas que te gustan. Vamos. Vámonos vea el jefe, agarraos la mano. Vamos a echar la bronca. ¡Opa! Aquí estoy, ya ves. Qué bien, ¿no? Se han puesto las cosas muy difíciles y tengo que venir a la hora a trabajar, ¿qué te parece? Maravilla. ¿Qué pasa? ¿Tú qué llevas? ¿Mucho tiempo? Cuatro años llevo en la construcción. ¿Cuatro años? Sí. Eres muy jovencito, ¿no? ¿Con qué años tienes? Tengo 24. ¿Cuatro? ¿Qué pasó? ¿Que dejaste de estudiar? ¿No te gustaba o qué? Sí, no se me daban bien los estudios y me metí a la hora. A la hora. Pues yo, y desde luego, primer día muy mal. ¿El primer día qué tal? ¿Fue? Malo también. ¿Sí? Fue muy malo. Empezamos en un tejado, me mandaron pintar. ¿Pintaron un tejado? No, pintaron una pared. Ajá. Y bueno, tuve mala suerte, le pegué una patada al cubo y se cayó la pintura por todo el tejado. El tejado estaba acabado. Pero bueno, los compañeros me ayudaron rápido y se pudo solucionar. ¿Se ganó alguien de peón? Lo justo. ¿Lo justo para qué? ¿Vives en casa de tus padres? Sí, de momento vivo en casa de mis padres todavía. Mejor fuera, no te des. Ahí. Vaya. 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 Venga, hombre, vamos. Porca. ¿Y vamos a ir aquí todo el día para colocar una ventana? No, hemos hecho ya cinco o seis. Cinco o seis, pero todavía quedan tres. Diego, ¿cuántas hemos hecho? ¿Siete o ocho? ¿Cuántas? No, no, no. Hay que acabar, hay que acabar rápido, que tenemos que bajar abajo a picar. ¿Lo ataco por aquí? Sí. Hala, pesa, ¿eh? Sí. Toma. Está buena, ¿eh? Pesa. Sí. Prefiero estar de la mamá a pizza en este momento. ¡Ja, ja, ja! mis rodillas arriba tensión en la espalda toda la columna agarrotada aquí un dolor de rodillas a la de la postura y de la vibración y lo que pesa esto, que pesa como un muerto ¿de que quedar? ¿de que color? de quedar todo lo más limpio que se pueda ¿qué? ¿cómo lo ves? bien, está bien, está bastante limpio y luego ya le daremos una... ¿mujeres en la obra o nada? no, hay pocas, yo... ¿conocer? la única aquí es que esto es muy físico, ¿no? sí, es... esto es muy cachas ¿tú no vas al gimnasio? no sé como los chavales de 24 años a hacer pesas, ¿no? no, yo lo tengo aquí venga, hay que comer la gorca para tomar la misma y que taco bocata, venga yo creo que no os deje, pero... que sí, hombre el frío que tenía esta mañana ahora ya estoy sudando venga, no me vengas por otra cosa ahora sí, ahora hay que dar el tratamiento no hay manera estoy pidiendo bocadillo desde hace un rato y pasa el rumi totalmente esto sí, esto me... vale no hay ruido no tengo que hacer mucha fuerza lo digo mejor y aquí ya en un corto piso quinto estoy de lujo ha sido guapo empezar por el 12avo por el pánico porque luego según hemos ido bajando ya me he ido tranquilizando pero al principio lo he pasado muy mal yo me quedo aquí, ¿eh? este es mi puesto ¡ay! me planto no, no me planto muy duro, muy duro ¿qué ha pasado? nada, ya está, último viaje no lo sé, hay que tener más chicha hay que... chicha, pero son 25 kilos llevamos todo el día currando pero 25 kilos... está picando está poniendo las ventanas está aújo en el martillo 25 kilos es lo que nos marca sacos ¿y ahora quién va a pagar el saco si que se ha caído? ¿eh? dos sacos dos viajes y ya estamos cansados claro luego la obra se termina le eches en minagro cuando venga luego las penalizaciones sabré que las paga vosotros o los otros otro viaje más, ¿eh? y vale ya claro, venga uno más venga vamos, soy yo y ya está vamos lentos ¿cuál lentos? encima como si fuese ya aquí una más de la obra pero... ¿de qué va? eso es como un motivo es que sigue calcidio joder joder Bueno, se lo hago el más. ¡Por fin, bocata! He sido toda la barra, por ejemplo. ¿Qué os dicen las chicas? ¡Guapo! ¡Baja del andamio! A mí no me dicen nada. Las chicas nos piropean a nosotros ahora. No hace falta que nos piropeamos a ellas. Se para por la calle. No me lo creo porque a mí me echan piropos desde los andamios. O sea que... Es que ricasco. Hombre, a mí cuando me dicen alguna burrada desde un andamio, me mosqueo. Pero... Otra vez me decía un tío, pasé en bicicleta. ¿Quién fuera bicicleta? Me entró la risa. Pero es que para vosotros seguiréis el tiempo en la tele todos los días. Nos solemos guiar mucho por la del tiempo. ¿Eh? Depende del tiempo que nos dé. Suele fallar, suele acertar... No, la DTV2 da bastante en el calle. Ajá. Mente más que el hombre del tiempo. ¿Eh? A ver qué me dice Iñaki ahora, pero... Te lo digo yo, no. ¿No? Nada más va a ser así. Iñaki es así. No. La verdad es que me lo he pasado bien en la obra. Ojo, y sin dejar de currar duro. Habré cumplido las expectativas de Iñaki, mi jefe. Bueno, Iñaki. Bueno, finito. ¿Qué tal? Finito. Si es por cantidad de suciedad, estoy bastante sucia. Estás trabajada. Eso sí. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia... Lo mejor... Sí. La gente que tienes. Bajísimos. Arriba muy mal con las alturas. Ya te he visto un poquitín templorosa arriba en el andamio. Arriba fatal. Así que bueno. Pero luego cuando hemos ido bajando y... Más acomodando. Me he sentido muy a gusto. Ahora, el peso también de los sacos me ha matado. Bueno, en definitiva... Yo solamente por el medio del andamio te diría que no te puedo tratar. Es imposible. Ya me imaginaba. Te he visto muy... Por lo demás es que tienes una actitud estupenda. Muy bien has hecho la masa, aunque se ha caído un saco, pero bueno... Te has enfadado. Hay un poco, ¿no? Me enfad. Siempre hay que enfadarse un poquito. Sí. Hay que enfadarse un poquito porque al final es trabajo. El material es dinero también. Y el dinero va directamente a la cuenta de los resultados de la obra. Y eso no puede ser. Es un placer. De verdad. Es que recasco por todo. Me voy contenta. Me voy agotada. Mañana no sé si... Igual te llega una facturita de repente de ocho asesinos de fisioterapeuta. Mira, por lo bien que lo has hecho... Solo por el intento la pagamos. Eso no hay problema. Oye. Ya hablaré con el contable que se le hago bien pagar facturas. Tú estén tranquila. Vale, vale. Antes de pelear. Te da. Te da. Te da. Te da. Te da. Te da.